Termino comentando cuál va a ser el mecanismo. Es el mecanismo por el que hemos incorporado a todas las demás condiciones de riesgo. Primero adultos mayores o personal de salud, adultos mayores. También incorporamos a las mujeres embarazadas en mayo pasado. Y ahora incorporaríamos a niñas, niños de 15 a 17 años que no tengan comorbilidades. Adicional a lo que ya está abierto. A partir de este viernes 19 de noviembre abrimos el preregistro en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Es importante preregistrarse, eso nos ayuda a planear y después serían abriendo las unidades de vacunación por entidad federativa de acuerdo a estos grupos. Muchas gracias.